Nosotros sentimos que es como una maldición, nosotros desde que estamos separados en un puro pleito con la franquicia, tenemos como una maldición encima, no podemos lograr nada, no hacemos nada, imagínese usted que este año nunca he trabajado tanto como otros años, cuatro días a la semana, estas chicas se sacrifican, estas chicas se llegan a entrenar. De esta manera el entrenador del equipo femenino de fútbol Sala de Pérez Celedón, Álvaro Fallas, explicaba que sobre su equipo recaía una maldición y por ende no ganaban, el supuesto maleficio lo achaca al pleito con los representantes de PZ Futsal. Es por eso que Sur Noticias visitó a Alan Navarro en su vivienda para conocer su versión del caso, el presidente de PZ Futsal tachó de simpáticas las declaraciones de Fallas. Eso no se puede achacar a una maldición ni nada de esas cosas, puesto que yo creo que a nosotros últimamente lo que se ha visto amistosos y demás nos ha ido muy bien, entonces debería ser una bendición más bien, entonces no sé de dónde saca que podría ser una maldición o a qué se refiere con eso, pero lo veo sumamente hasta simpático y sin burlarme de él, porque no me estoy burlando, yo a Álvaro y como le digo, y eso lo recalco, independientemente de todas las diferencias que hemos tenido, yo le tengo respeto como ser humano y como profesional, entonces yo creo que podrían ser otras cosas, no sé qué podría ser porque yo no estoy en el camerino adentro con él, no estoy cerca de él, entonces no podría decir, pero eso de que es una maldición me parece sumamente exagerado. Además se reconoce que en el equipo de PZ Futsal cada vez que pueden van a ver y a apoyar a las jugadoras de Azo Futsal. Nosotros no somos culpables de nada, como te digo, nosotros no estamos en el camerino con él, nosotros no hacemos los entrenamientos de él, no tenemos ninguna participación, entonces yo creo que mirarnos a nosotros como culpables de una maldición o algo así, eso es como de un poco de viernes 13 o de Halloween, yo creo que estamos adelantando las fechas, nosotros no tenemos injerencia en el trabajo de él, o sea, entonces creo que es sumamente vertical, las declaraciones son muy verticales, las declaraciones de él, creo que nosotros no tenemos injerencia en nada, más bien los muchachos hasta cuando pueden van a apoyar al equipo premier femenino, hay una identificación con el cantón, o sea. De paso le extendió la invitación a Álvaro Fallas para que se reúnan en presencia de las cámaras de Sur Noticias y solucionen cualquier tipo de roce que pueda existir entre ambos. La connotación que usted está dando a muchas situaciones que se dieron y que está externando, creo que no son las adecuadas, se lo invito, si usted gusta, podemos hablar, así como ha hablado por un lado usted y lo he hecho yo, creo que podemos hablar, podemos sentarnos a hablar, hablarlo, es más, aquí está el compañero, se pueden acompañar y podemos hablar, sentarnos a hablar donde usted quiera, es más, donde los muchachos quieran, citarnos a los dos, yo estoy en la disposición, podemos hablar usted y yo frente a frente, mirándonos la cara y buscar soluciones para el futbolsano, no seguir en esta división peleando y tirándonos quién es esto, quién es lo otro, lo invito, si usted lo tiene bien puede llegar con su organización, con su presidente, con quien usted quiera. En su noticia vamos a estar pendientes de una posible respuesta de Álvaro Fallas, ante este tema y la invitación al diálogo de parte de los directivos de PZ Futsal.